Blanca Vázquez Torres nació en la ciudad de Lima el 25 de octubre de 1952, en el seno de la familia conformada por don Moisés Vázquez Mori y Otilia Torres, naturales de Mollobamba, región de San Martín. Blanca vivió su infancia en el distrito limeño de La Victoria, en la cuadra 15 de Sebastián Barranca. Estudió la primaria en el Colegio San Vicente de Paúl y la secundaria en la gran unidad escolar Mercedes Cabello, de cercado de Lima. Al terminar los estudios secundarios, ingresó a la Universidad San Martín de Porres al programa de psicología. Tras dos años en esa carrera, descubrió la tecnología médica y decidió trasladarse a la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ya como tecnóloga médica, trabajó dos años en la clínica San Borja. Luego en el hospital Guillermo Almenara, en 1986 postuló al Instituto Nacional de Salud del Niño y aquí se quedó, por 35 años y 6 meses. Todos estos años se desarrolló profesionalmente en el laboratorio de emergencia. Según sus compañeros de trabajo, Blanca es una mujer trabajadora, responsable, puntual y empática con los pacientes, padres y amigos. Se caracteriza por ser muy solidaria, alegre y comprometida con su trabajo. Además de ser un excelente profesional, es la extraordinaria madre de Carlos y Juan y la amorosa abuela de Sofía. Gracias Blanca Vázquez Torres por todos estos años de compromiso e identificación con la institución y por enseñarnos que una sonrisa es la mejor herramienta para conquistar al mundo. Gracias.